Un saludo grande a todas, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy voy a preparar tortitas de avena y cacao. Y para la receta vamos a utilizar, primero, tengo aquí un huevo, lo voy a batir. 40 mililitros de leche o 3 cucharadas soperas. Copos de avena, avena instantánea estoy utilizando. Son 30 gramos o 3 cucharadas soperas. Cacao amargo, una cucharadita. Pueden utilizar cacao con azúcar, yo utilizo sin azúcar. Y un cuarto de cucharadita de polvo para hornear, es opcional. Mezclamos todo muy bien. Si lo desean, se puede agregar media cucharadita de azúcar o stevia. Yo la stevia la voy a agregar después al relleno. Y dejamos esta preparación a reposar aproximadamente 10-15 minutos. Para el relleno voy a utilizar 150 gramos de ricotta. Voy a agregar un paquete de stevia, puede ser azúcar, miel, algún endulcorante que utilicen. Y con la batidora lo voy a procesar para darle la cremosidad. Si no, lo pueden mezclar con la cuchara nomás. Sobre la sartén agrego una cucharadita de aceite de coco, puede ser aceite de oliva, un poquito de manteca, aceite neutro. Y volcamos la preparación. Ayudo con la espátula. La llama la tengo así más o menos, ni muy alta ni muy bajita. Para que no se vaya quemando. Pasaron 3 minutos, hay que darlo vuelta. Vamos a ver que sale. Muy bien. 3 minutos más. Sobre la tortilla fría. Tiene que enfriar. Colocamos la ricotta. Frutillas. Puede ser banana, durazno. Ciruela, ananá, cualquier fruta que más le guste o que tengan. También tengo cereza. Aprovechando la temporada de la cereza. Y cubrimos. Un poco de miel por encima. Y listo. Espero que les gustó la receta. Dejen su comentario, suscríbanse a mi canal. Y nos vemos. Un abrazo a todos. Chau, chau. Chau. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.